Estamos tirando la cabida nasal por dentro y lo que acabo de marcar ahí son los cornetes. Los cornetes nasales, conchas nasales o concas nasales. Y cada una la puse en un cuadro respectivo para indicar, y ojo, aquí el grado de dificultades es el que va para arriba, el que va para abajo y el que está al medio. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si yo le preguntara al que está en color amarillo, ¿qué cornet debería ser? Dorsal. ¿Estamos todos de acuerdo? Ya, ya. Estamos de acuerdo. Cornete dorsal. ¿Cuál es el que está en color rosado? Cornete medio. ¿Nada intermedio? Cornete medio nomás. ¿Y qué particularidad tenía el cornete medio? Era el que tenía el con la parte olfatoria. ¿Estamos todos de acuerdo? Y el que estaba más hacia abajo, en el color celeste, si está para abajo, cornete ventral. ¿Ya? Cornete ventral. De hecho, se ven clarísimos los cornetes, por lo tanto, podríamos preguntar cualquiera de los tres. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo marco lo siguiente. Ahora, por delante del cornete dorsal y del cornete ventral, marqué unos pliegues. ¿Estamos de acuerdo? Ya no estoy marcando los cornetes, sino que estoy marcándolos bien oralmente, es decir, bien hacia adelante. Marqué un pliegue que está arriba y un pliegue que está abajo. ¿Se ven esos? De hecho, uno se nota mucho mejor que el otro. De hecho, el que está arriba, que está pinchado en color amarillo, amarillo, es el pliegue recto. ¿Ya? Pliegue recto. Pero el pliegue recto es la parte oral de cuál de los dos cornetes? Del dorsal. Del dorsal. ¿Estamos de acuerdo? Pliegue recto, que es la continuación, o va a la redundancia de lo que está hacia adelante, del cornete dorsal. ¿Sí? Y después hay un pliegue que es mucho más grande, el que está más abajo, y ese es el pliegue alar. ¿Por qué se llamará pliegue alar? ¿A dónde va? Al ala. ¿Ya? Al ala de lo llano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si marcara más y le ponen cornete, está malo, porque estoy marcando los pliegues que están por delante de los cornetes. ¿Ya? Hay otro pliegue que está más abajo que el basal, pero esos son los dos que nos interesan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedan claros los dos pliegues? Sí, claro. Ya, ojo. Los espacios, es difícil marcarlos, pero recuerden que los espacios, ¿cómo se llamaban? Medato. Hay un medato dorsal, un medato medio, un medato ventral, y obviamente hay un común, pero el común acá no lo podríamos marcar de nada. Sin ningún punto de vista. Si yo marcara ahí, ¿qué debería ser lo que pinché en color celeste? ¿Por ahí lo dijo? Palar duro. Palar duro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y lo que pinché del otro con él? Palar blando. Palar blando. Y si se dan cuenta, es bastante largo. De hecho, es importante que lo manejen, es bastante largo. Si vos muestro otra estructura. ¿Qué debería ser lo que está en color amarillo? La epíglotis. ¿Por ahí lo dijeron? Epíglotis. La epíglotis. Y obviamente está a la mitad de la epíglotis nomás, porque está a la mitad de la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Nunca olviden que la epíglotis es el cartílago que está más oral y el más elástico. De hecho, es si el animal está respirando, está dirigido hacia adelante o hacia atrás. ¿Hacia dónde está la epíglotis? Hacia adelante. ¿Y si el animal estuviera consumiendo alimento? Hacia atrás. Hacia atrás. Después, ¿cuál debería ser el que pinché en celeste? No lo vemos. ¿Cuál debería ser el que pinché en celeste? ¿Qué era un cartílago par? ¿Por ahí lo dijeron? Corniculado. Corniculado. ¿En celeste? ¿Y el que viene por abajo del corniculado? Aritenoides. Si ustedes recuerdan, el corniculado siempre está por arriba del aritenoide. Y además, si miran, el aritenoide es como un triángulo. Es como triangular. Ojo, acá es difícil marcarlo, pero la punta que tenía hacia abajo era el proceso vocal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué se llamaba proceso vocal? Porque ahí salía la cuerda vocal. ¿Acá se verá la cuerda vocal? Sí, se ve la cuerda vocal. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pinché en rosado corresponde a la cuerda vocal. Y si se dan cuenta, la cuerda vocal está como por debajo y por detrás de una depresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo rosado que hiciste es la cuerda vocal. ¿Y cómo se llamaba la depresión? Lo que estaba hundido. ¿Cómo se llamaba lo que estaba hundido? ¿Se acuerdan que hay unos ventrículos laringios laterales? Por lo tanto, esa depresión es el ventrículo laringio lateral. Por lo tanto, si yo les preguntara, ¿qué es lo que pinché en color celeste? ¿Qué sería lo celeste? Parece que no lo han estudiado nada. ¿Qué es lo celeste? Recuerden que está la cuerda vocal falsa. De hecho, lo celeste, el nombre no técnico, cuerda vocal falsa, pero también se llama pliegue vestibular. ¿Por qué pliegue vestibular? Porque ¿dónde está? En el vestíbulo. Entonces, si se les preguntara, ¿qué estructura están delimitando los ventrículos laringios laterales? Por delante estaba el pliegue vestibular y por detrás está la cuerda vocal verdadera. Cuerda vocal no es. ¿Y cómo se llamaba el espacio que estaba entre las cuerdas vocales? ¿Cuánto? ¿Cómo se llamaba el espacio que está entre las cuerdas vocales? Glotis. Glotis. Por delante está el vestíbulo, espacio superaglótico, y hacia atrás está el espacio infraglótico. Y recuerden que esta especie y el porcino sí tienen ventrículos laterales. En la faringe. ¿Quién no tiene? En la laringe. ¿Quién no tiene? El bovino. El bovino no tiene ese al lado. De hecho, el bovino tiene solamente las cuerdas vocales. No tiene los pliegue vestibulares. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, si yo miro por el otro lado. Donde estoy poniendo el dedo. ¿Qué debería hacer? Bueno, déjenme poner la pinza. ¿Dónde puse la pinza? ¿Qué cosa es? El hoyer. El hoyer. ¿Quién tenía hoyares muy dilatables? El caballo. El caballo. ¿Quién los tenía muy poco dilatables? El bovino. ¿Vacuno no? ¿El chanchito? El chancho. Recuerden que el chancho era el menos dilatable. ¿El más dilatable era quién? El caballo. El caballo. Y lo otro era en término medio. Pero si ustedes recuerdan, relacionado con la comisura dorsal. ¿Qué había relacionado con la comisura dorsal y los equidos? ¿Hay un fondo de saco? El doctor García le hiciera como un calcetado. ¿Cómo se llamaba? Divertículo nasal o falsa nariz. Que es propia de los equinos. No está en la vaca, no está en el chancho, menos en el perro y menos en el gato. Siempre relacionado con la comisura dorsal. ¿Ya? Es que ojo. ¿Qué importancia tiene? Ejo, si yo me tiene algo aquí, aquí hay una bolsita por dentro. ¿Qué importancia tiene que si ustedes quieren poner una sonda nasoesofágica, ingresen por esta comisura dorsal, nunca van a llegar al esófago. Van a chocar, van a chocar. Y lo más que podrían hacer es romper este divertículo nasal y no van a llegar a ninguna parte. Por lo tanto, si ustedes quieren poner una sonda, tienen que irse por la comisura ventral. ¿Ya? Porque la comisura ventral, de hecho, llega al medato ventral, que es el más amplio, por lo tanto, no debería haber problema. Pero si ustedes recuerdan, ojo, acá no lo vemos, porque esto está muy rígido. Pero relacionado con la comisura ventral, unos 5 o 7 centímetros más atrás había un orificio. ¿Qué orificio era? Cuando uno llora, llora también por la nariz. Por lo tanto, ¿quién desembocaba ahí? El conducto nasolagrimal. Por lo tanto, está el foramen nasolagrimal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto relaciona. No se puede preguntar la parte práctica, pero sí se podría preguntar lo teórico. Por lo tanto, siempre relacionado con la comisura dorsal en los equinos, está el divertículo nasal o falsa nariz. Siempre relacionado con la comisura ventral, unos 5 o 7 centímetros más hacia adentro, pero por el piso está el foramen nasolagrimal, que es donde desemboca el conducto nasolagrimal. Pero si yo miro por dentro, me falta una cosa, no sé si se verá acá. Sí, ahí está. Ahí puse algo, puse la pinza. Que esto era una particularidad también que tenían los équidos. Y era una dilatación que tenía la trompa de eustaquio o tuba auditiva. Exacto. Esta es la bolsa gutural. Donde está la pinza puesta, corresponde a la bolsa gutural. ¿Ya? Y no olviden que las bolsas guturales son propias de los équidos, los que dan las otras especies. ¿Ya? Quedó claro que una caída... Y ojo, recuerden que el profe García la otra vez decía que la bolsa gutural, la membrana era muy delgadita. De hecho, era transparente. ¿Es uno o dos? Dos. Dos. ¿Y cuántas trompas de eustaquios tienen? Dos. Dos, una paca de orejas. ¿Ya? Entonces, es un tubo. Un tubo que tenía una dilatación ventral. Y esa dilatación ventral era la bolsa gutural. Por tanto, si tiene dos orejas, tiene dos trompas autáquios, dos trompas tubas auditivas y cada una tiene una dilatación ventral. Ahora, obviamente yo veo uno porque está en la mitad de la cabeza. Pues recuerden que medialmente ambas se tocaban, se relacionaban. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que estaba en el asta estilo yo y de que la dividía en una parte dorsal y una ventral. Pero, acá, no sé. ¿Ya? ¿Queda relativamente claro esto? ¿Y cómo se llamaba el área que estaba aquí? Morro. Morro. ¿Y por qué el morro estaba húmedo? ¿Qué tiene el morro para que tenga esa húmedad? ¿Cómo se llaman las glándulas que están ahí? No, sí, es malo. Morro. ¡Ale! Glándulas nasolabiales. ¿Por qué nasolabiales? Porque el morro del área que está en cheloboyares e incluye el labio superior. Por lo tanto, nariz y labio. Naso, labial. ¿Ya? Después. Si yo miro esto, que está un poquito seco. Levemente seco. Extremadamente seco. ¿Qué es lo celeste? La epíglote. Epíglote. ¿Estamos de acuerdo? El cartílago más oral, el más elástico, etc. ¿Estos de acuerdo que sea la epíglote? Sí. E independiente, esto es equino, pero independiente de la especie, siempre el cartílago que está más oral es el epíglote. ¿Cuál debería ser el rosado o los rosados? ¿Cuniformes no? No, los corniculados. 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 Recuerden que el cuniforme no se ve, porque está en la base del epíglote. ¿Ya? ¿Tiene cuniformes? Sí, pero no se ven acá. ¿Estamos de acuerdo que el que pinché en el color rosado? Sí. Son los cuniformes. ¿Y para abajo quién tendría que venir? Aritenoide. ¿Ya? Sí. Cuniculados. Por debajo viene el aritenoide. Y lo que no vemos es el cuniforme. Porque el cuniforme, si está la epíglote, saldría de la base de la epíglote. Por eso no los vemos acá. Sí. Ahora. Con verde. ¿Quién debería ser lo amarillo? El cartílago... Tiroides. Tiroides. Y el cartílago tiroides, recuerden que era impar, pero estaba formado por dos láminas. O sea, yo marqué una lámina del cartílago tiroides. ¿Sí? ¿Y cómo se llama la parte que estaba abajo? ¿Cuál? El cuerpo. Es decir, donde se unen las dos láminas, está el cuerpo del tiroides. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué debería ser acá ahora? Lo rosado. El cartílago más saboral. Cricoides. ¿Pero qué parte del cricoide estoy marcando? ¿El arco o la lámina borsal? La lámina borsal. El arco es un anillo, por si acaso. ¿Y después atrás quién viene? Tracker. Tracker. ¿Quién debería ser estas patas grandes? No las voy a pinchar porque es puro. ¿Pero quién debería ser? Sí, el lioide. ¿Pero qué parte el lioide es? Estilo. Estilo lioide. ¿Recuerdan que siempre parte con...? Pues yo lo escuché, pues. ¿Ya? Siempre parte con él, estilo y oides. Ahora, si ustedes recuerdan, ahí había una parte chiquitita, que era en el fondo parte del equino, porque el bovino tenía un... muy grande que venía después. Sí, este es el estilo y oides. No, nada, de vacíoides. Sí, el estilo, ¿quién venía después? También empieza con E. Epioides. Y si ustedes recuerdan, el epioides en el equino es muy pequeño. Es apenas cuando se está dando la vueltita nomás. Sin embargo, el epioides de la vaca era bastante grande. ¿Ya? Las atas son las mismas. Es decir, estilo y oide, epioide, ceratoyoide, estiroyoide. Todas esas son pares. Pero, ¿cómo se unió una mitad de la otra? Con uno que estaba transversalmente, que era impar, que era el vacioides. Pero, ¿qué particularidad tiene ese vacioide? Que tiene un proceso lingual. Si yo miro acá, piensa. Un caballo muy grande. ¿Qué debería ser eso, entonces? El proceso lingual. Eso es el proceso lingual. Súper grande. ¿Se nota? De hecho, si ustedes recuerdan, el perro no tenía. Y el bovino tampoco. El bovino sí. Pero con un cuarto de estos. Muy pequeño. ¿Ya? Por lo tanto, si tienen esta lengua. Primero, la lengua, recuerden que esta no tiene tono lingual. Por lo tanto, ya no puede ser bovino. Pero si estamos mirando, este proceso lingual es bastante grande, bastante extenso. ¿Queda claro eso? Sí. Por lo tanto, esas partes se podrían preguntar del líoide. Nada más porque el resto no se ve. ¿Ya? El resto tiene que manejarlo en teoría. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después. Lengua. No se ve mucho más. Después. Acá. Ya muerto. ¿Qué especie debería ser? Eso debe ser bovino. Esto es bovino. Ya bovino. Ojo. Bueno, recuerden que el bovino tiene una particularidad que en su traque tenía una cresta traqueal. Y esa cresta... Ojo, acá no se ve. Allá sí se ve. Vamos a ver si se ve. Pero acá no se ve. Ahora, ¿esa cresta traqueal estaba a lo largo de toda la traquea? No. ¿Estaba al principio o estaba al final? Al principio no estaba. De hecho, los cuatro o cinco primeros anillos traqueales no tenían. No tenían. Y después del quinto o sexto para atrás, tenían todos. Entonces, si se les preguntara, ¿la cresta traqueal está a lo largo de toda la traquea del bovino? Falso. Sí la tiene. Pero los cinco primeros no. ¿Por qué no? Porque recuerden que arriba está justo el esófago. Y si tuviera la cresta traquea en los primeros anillos, cuando pasa alimento por dentro del esófago, se lesionaría con la protuberancia que está formando esta cresta. ¿Y por qué después se tiene? Porque el esófago sigue estando dorsal, pero se desplaza a la izquierda. ¿Ya? Por la lobulación. ¿Ya? Ahora, si ustedes recuerdan, el pulmón derecho en todas las especies es más grande. Pero tenía lóbulos. Y fíjense. Con mis dos dedos estoy... Para la traquea, para arriba es cranial. ¿Estamos de acuerdo? Estamos viendo primero el pulmón derecho. ¿Qué lóbulo tendría que ser ese que estoy tomando con mis dos dedos? El lóbulo anterior. Cranial. Cranial. No dorsal, porque se recuerdan que para adelante es cranial. Cranial, ¿no? Sí, va para adelante. Lo pongo así para que todos puedan ver. Sí, pero estamos indicando los lóbulos primero. Y dorsal no, porque el dorsal es para arriba. Recuerden que esto va así. O para adelante o para atrás. Entonces, por eso digo. Estos dos es lóbulo craneal. ¿Estamos de acuerdo? Lóbulo craneal. Inmediatamente después venía ¿quién? Lóbulo medio. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el lóbulo medio. Y se nota clarísimo. ¿Sí? Lóbulo medio. Sí. Y después venía un lóbulo grande que iba para atrás que era el lóbulo... Ventre. O sea, perdón. Si iba para atrás. Uy, perdón. Caudal. Caudal. Y al lado el accesorio. Por tanto, cranial, medio, caudal. Digamos tres. Pero si yo miro como por debajo, aparece ese. ¿Estamos de acuerdo? Lóbulo accesorio que tienen todas las especies. Todas. Hasta el chancho lo tienen. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba a su vez con el lóbulo craneal? ¿En cuántas partes se dirían? En dos. En una craneal, que la estoy indicando, con el dedo moviéndolo, una craneal del lóbulo craneal y una caudal del lóbulo craneal. ¿Ya? Si se dan cuenta, es uno de los pulmones más completos. Porque después vamos a ver que los otros no eran tan completos. ¿Pero qué pasaba con el pulmón izquierdo? ¿Tenía cuántos lóbulos? Dos. ¿Uno para adelante o uno para adelante? Sí. Por tanto, el que iba hacia adelante, ¿cuál era? Craneal. ¿El craneal y el que iba para atrás? Caudal. ¿Pero cuántas partes tenía el craneal? Dos. Dos. Una craneal y una cauda. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo único que tiene. Ahora, acá lo que no se ve, que había un bronquio tracheal, o también llamado apical, o accesorio. No lo veo porque la muestra no me permite ver y si lo estiro mucho lo puedo romper. ¿Estamos de acuerdo? Pero, si yo veo esta especie. Primero, ¿puede ser bovino? No. Deben dos razones por las cuales no puede ser bovino. Porque el otro era bovino. No. Eso no es una razón. Sí, está la ambigua. Primero, hay menor lobulillación. Y se dan cuenta, acá las cesuras pulmonares eran bien profundas. Si usted se dan cuenta, acá se da como una masa en un lado y como otra masa en otro lado. O sea, uno podría decir incluso que no tiene cesuras pulmonares. Sí. ¿Ya? Acá está la trachea. Y ojo, esto fue por la forma en que se preparó que generó una cresta. Pero esto no tiene cresta tracheal. No se ha equivocado. Esto no, no existe. Algo como que no está. ¿Ya? Porque el que tiene cresta tracheal, ¿quién es? El bovino. Solamente el bovino. Pero aún así, si se dan cuenta, ¿qué pulmonar tiene que ser este? Derecho. Lóbulo. Cranial. ¿Todos de acuerdo con que es el cranial? Sí. Y ojo, aunque la cesura no sea profunda, pero como va para adelante, lóbulo craneal. ¿Sí? ¿Cuál debería ser este grande que va para atrás? Caudal. De hecho, no hay lóbulo medio. ¿Ya? Llevamos dos lóbulos solamente. Y el accesorio. Pero si yo lo miro, por debajo de nuevo, lóbulo accesorio. ¿Se ve el lóbulo accesorio? Sí. ¿Sí? Ojo, en todos los pulmones está ubicado en el mismo lugar, como por debajo. Ese. Por lo tanto, ¿cuántos lóbulos tiene en total el pulmón derecho del biquíno? Tres. Cranial, caudal, accesorio. Y nada se divide en nada. ¿Y qué pasa con el pulmón? Izquierdo. Tiene un lóbulo que va para adelante, por lo tanto, ¿qué lóbulo es? Cranial. Y uno que va para atrás. Caudal. No tenía nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué borde tendría que ser ese? Dorsal. ¿El opuesto? Ventral. ¿Qué cara? Mediastínica. Mediastínica. ¿Qué cara? Glaterale. Está en relación con las costillas, por lo tanto, costal. ¿Qué cara tendría que ser esta? Diafragmática. Diafragmática, porque está en contacto con el diafragmática. ¿Pero será válido solamente para el equino? No. Para todos igual. ¿Se dieron cuenta? Este es el más fácil. Sí. Esto no es chancho. Es perro. Es perro. Pero tiene la misma lóbulación que el chancho. Y por eso lo voy a explicar. Si ustedes se dan cuenta, nuevamente lo mismo. Quiere decir que esto es derecho. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué lóbulo es ese? La gana. Cáudal. ¿Quién viene después? Medio. Medio. ¿Para atrás? Cáudal. Cáudal. ¿Por debajo? El accesorio. ¿Se hicieron cuenta? Cráneal, medio, caudal, accesorio. Y el lóbulo craneal no se divide en nada. Pero, ¿qué pasa con el pulmón izquierdo? ¿Qué lóbulo? Cráneal. Cráneal. ¿Estamos de acuerdo? Cráneal. Y si es el cráneal, el que va para atrás, caudal. ¿Pero qué pasa con el cráneal? Se viene una parte cráneal y una parte caudal. Cáudal. Cráneal, medio, caudal y accesorio. ¿Qué pasaba en el equino? Era el menos completo de todos. Porque en el izquierdo estaba lóbulo craneal y caudal. Nada se dividía en nada. Y en el derecho estaba craneal, caudal, accesorio. Y nada se dividía en nada. Y el perro y el chancho eran término medio. ¿Por qué razón? Porque en el pulmón derecho estaba lóbulo craneal, medio, caudal, accesorio. Nada se dividía en nada. Y el pulmón izquierdo tenía un lóbulo craneal que se dividía en craneal y caudal. Y un lóbulo caudal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y no olviden que el chancho y el bovino, a nivel del tercer espacio intercostal, más o menos por el lado derecho, originan este bronquio accesorio. Solamente en porcinos y bovinos. Aquí ya para el lado derecho. Porque más o menos en el quinto o sexto espacio intercostal, cuando estamos a nivel del corazón, ahí la tráquea se bifurcaba. ¿Qué significa que se bifurcara? Se dividía en dos, en los bronquios primarios o principales. Si yo tomo este pulmón. Ojo, esto está húmedo pero parece que está más seco que los otros. Pero no. Esto es bovino. Aunque no aparezca. ¿Qué debería hacer eso? La cresta. Ahí está la cresta. Tráqueal. ¿Estamos de acuerdo? Y esto sí es real. La otra cresta que se ven allá era por la preparación. Pero esa es la cresta tráqueal. Insisto, de la especie que estamos estudiando, ¿cuál es la única que tiene cresta tráqueal? El bovino. ¿Y solamente los primeros anillos? No. De quinto o sexto para atrás. Ahora, si yo muestro aquí donde está mi dedo. Ahí hay un bronquio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Fíjense. Ahí se ve porque en la que está insuflado no se veía. Pero ahí está el bronquio accesorio. O bronquio tarqueal o bronquio apical. ¿Y qué especies tienen este bronquio? Bovinos y porcinos. ¿Ya? Y se dan cuenta, yo les decía que estamos menos a nivel del tercer espacio intercostal, pero siempre para el lado derecho. Ahora, si yo tomo... Ese lóbulo que estoy tomando, ¿cuál debería ser? Cranial. ¿Estamos de acuerdo? Pero esta es la parte craneal del lóbulo craneal y esta es la parte caudal del lóbulo craneal. ¿Estamos de acuerdo? Si decíamos que este era el pulmón finalmente, el más complejo, porque era el que tenía más partes. Si después yo miro, ese que está ahí. Medio. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya es solamente a seguir el orden. Lóbulo medio. ¿Sí? Y si es el medio, ¿qué debería ser este? El lóbulo caudal. ¿Y quién debería ser esa lengüita que está ahí? El lóbulo accesorio. El lóbulo accesorio. Y se nota clarísimo también. ¿Todos vieron el lóbulo accesorio? Sí. Sí, para allá va. ¿Sí? Sí. Pobre. ¿Queda claro el lóbulo accesorio? Sí. ¿Y qué pasa con el lóbulo pulmón? ¿Cuál era este? Lóbulo craneal. ¿Qué parte? Cranial del craneal. ¿Y parte? Cautal. ¿De qué lóbulo? Cranial. ¿Y quién era esto? Lóbulo caudal. ¿Estamos de acuerdo con los lóbulos? Sí. Perfecto. ¿Qué más podemos ver acá? Dejé a ver que se puede ver acá primero. ¿Está como yo a la mañana? Ya se va a congelar. Primero. ¿Qué debería ser esto? ¿El lóbulo? ¿El lóbulo caudal? Sí. No sé, digamos usted. Sí, es un pulmón. ¿Pulmón? ¿Qué pulmón? El lóbulo derecho. Pulmón derecho. El lóbulo caudal. El lóbulo caudal. Prácticamente no hay cesuras. Decíamos que no tenía cesura o eran poco notorias. Vamos a asumir que no tiene. Por lo tanto, ¿qué lóbulo debería ser esa lenguita de ahí? Cranial. Lóbulo craneal. ¿Cuál debería ser ese? Caudal. Caudal. Y, bueno, después se acercan. Ahí tiene que estar el accesorio. ¿Cuántos lóbulos tenía solamente? Tres. Tres. Craneal, caudal y accesorio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora. Tú estaba grabando. Es que después yo veré después. Uno es mucho más lo que se ve. Si yo miro acá. ¿Qué tendría que ser esto? Diafragma. Diafragma. De hecho, esto fue lo que se sacó de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y si se dan cuenta, el diafragma literalmente es como una campana. Sí. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan, el diafragma tenía que tener perforaciones. Que eran los hiatos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora. Si yo miro esto. ¿Qué órgano será el que viene inmediatamente detrás? El hígado. Hígado. ¿Funciones del hígado rápido? De pura. ¿Ya? ¿Detoxificar? Síntesis proteínas. ¿Ya? Síntesis proteínas. Tiene que ir con las proteínas en la coagulación. ¿Qué más? ¿Qué pasa si hay exceso de glucosa? ¿Ah? ¿Qué pasa si hay exceso de glucosa? ¿La almacena cómo? Como granicógeno. ¿Como glucógeno o glicógeno? ¿Y si hay poca glucosa? Desdobla el vitógeno y lo transforma en glucosa. ¿Y qué otra función produce? ¿Qué más produce? Sí, pero bilis. Bilis. Recuerden, la vesícula, que no tiene el equino, no produce. La vesícula solamente almacena la bilis. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si este animal no tiene vesícula biliar, ¿puede tener conducto colédoco? No. No. ¿Y dónde? ¿Qué pasa con la bilis entonces? Desemboca directamente. ¿Directamente? ¿En qué parte? En la parte... Duodeno. ¿Dudeno? ¿En qué parte? Papila duodenal mayor. Porque ¿quién desemboca siempre en la papila duodenal mayor? El conducto hepático o conducto colédoco según la especie. ¿Quién desemboca siempre en la papila duodenal menor? El conducto pancreático accesorio. ¿Pero cuántos conductos pancreáticos tiene el equino? Dos. Uno principal y un accesorio. Por lo tanto, cuando existe el principal, desemboca también en la papila duodenal mayor. Y el accesorio siempre desemboca en la papila duodenal menor. Ahora, estas papilas en el equino, en su duodeno, están a distinta distancia. Están a misma distancia del píloro. Es decir, se están a... Estoy inventando números. Si está a 10 centímetros, las dos están a 10 centímetros del píloro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo tomo esto. ¿Qué significa hacer eso? Es el ciego. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál? Es el... Obviamente está chiquitito, pues es un animal de... Se ve el ciego. ¿Y el ciego dónde está ubicado? Estaba como al medio. No, descansa al medio. Descansa al medio. Vamos de lo más general a lo más particular. ¿En qué cavidad está? Por ahí lo dijeron. Cavidad abdominal. Ojo, pélvica jamada. Siempre en la cavidad abdominal. En todas las especies. Pero estaba específicamente en el ijaro flanco izquierdo o derecho. 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 ¿Ya? Y el profe dijo que era como una coma grande. Una coma invertida. Tenía una base. Tenía un cuerpo callado. Y tenía una punta o apex o vértice. ¿Y esa punta para dónde diga? ¿Para adelante o para atrás? Para adelante. Para adelante. Para adelante. Se acerca al esternón. Se acerca al esternón. Entonces, recuerden. Acá está el lado derecho. Estamos en el flanco derecho. En el ijar derecho. Está esta coma. Va por el lado derecho. Y cuando va bajando. Se pone al medio. Y queda en el piso de la cavidad central. Viene. Y da la desavuelta. ¿Estamos de acuerdo? Y decía el doctor que por la cara medial, por dentro, estaba llegando el ilión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero, quiere decir que ahí había una válvula iliosecal. Válvula que no tenía el perro. Si usted recuerda, el perro tenía la iliocólica. No tenía iliosecal. Pero, por otro lado, de este ciego, estaba saliendo ¿quién? Hacia abajo, el colon. ¿Qué colon? Si está para abajo. Estamos describiendo ahora el colon ascendente. Que era colon replegado o mayor. Si está originando esa parte que va por debajo. Y por el lado derecho. ¿Colon cuánto? Ventral y si está por el lado derecho. Incluso el profe mostró un video. Si el colon, ojo, el ciego está aquí al medio, en el piso. Piso. Para allá y para adelante. Y estaba saliendo desde, por el lado derecho y por abajo. Colon, ventral, derecho. Que es la primera porción. Colon, ventral, derecho y va para adelante. ¿Hasta dónde llega? Hasta la esternón. Y no puede seguir avanzando porque después está el diafragma. Ahora, cambia de posición y pasa para el lado izquierdo. Pero sigue por abajo. De hecho venía por aquí, para adelante, por abajo. Y pasa para el lado izquierdo. Por lo tanto, ¿qué colon es ese? Ventral. ¿Pero cuánto? Izquierdo. Entonces, si se dan cuenta, ya ocupamos todo el piso. Con el colon ventral derecho. Y con el colon ventral izquierdo. Pero no termina. El colon se sigue aumentando. Pero sigue por el mismo lado, pero pasa para arriba. Por lo tanto, si venía el colon ventral izquierdo, llega hacia dónde? ¿Qué cavidad está por detrás de la cavidad abdominal? Pélvica. O sea, se enfrenta a la pelvis. Y quiere decir que ahí hay una flexura. Flexura pélvica. Y sube para arriba. ¿Ya? Y si sube para arriba, por el mismo lado. ¿Qué colon es ahora? Ascendente. No, nada de ascendente. Si estamos describiendo el colon ascendente. Izquierdo. Primero. Colon dorsal izquierdo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque, ojo, venía por abajo. Sí. Flexura pélvica y sube. Y se va para adelante. Colon dorsal izquierdo. Llega hacia adelante y choca con el diafragma. Por lo tanto, ¿qué flexura está ahí? Diafragmática. Entonces ya ocupamos todo el lado izquierdo. Por abajo y por arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, llegamos a la flexura diafragmática y sigue por arriba. ¿Pero se puede ir por el lado izquierdo? No. Se tiene que ir por el lado derecho. Porque por descarte ya no se puede ir por el lado izquierdo. Está todo ocupado. ¿Quién viene entonces? Colon dorsal derecho. Por lo tanto, ¿cuántas porciones tiene este color mayor o replegado o ascendente? Cuatro. Primera porción, segunda, tercera y cuarta. ¿Y cuántas flexuras tiene? Si tengo cuatro partes, ¿cuántas flexuras tiene que tener? Cuatro flexuras. Tres. Tres. Si recuerdan, salió del ciego, se fue para adelante, que es la primera porción. Choca con el esternón. O llega a la altura del esternón, ahí tenemos la primera flexura, que es la flexura external. Primera. ¿Estamos de acuerdo? Se va para el lado izquierdo, sigue por abajo. Colon ventral izquierdo, que es la segunda porción. Por lo tanto, ¿dónde se encuentra o entre qué parte está la flexura external? Entre el colon ventral derecho y colon ventral izquierdo. Se va para atrás. Sube. Pero ahí llega a la pelvis. Por lo tanto, ahí está la flexura pélvica. Y es la que el profe dijo que tenés que tener mucho cuidado porque era más estrecha y ahí se apaga la caca, etc. Pero sube. Claro, se puede palpar porque está para atrás. Sube. Ahí tenemos otra flexura y es el colon dorsal izquierdo. Por lo tanto, si les podría preguntar, ¿dónde está la flexura external? Entre el colon ventral izquierdo y colon dorsal izquierdo. Izquierdo, si estamos por el mismo lado. Avanzó ahora hacia adelante. ¿Con quién choca? Con el diafragma. Por lo tanto, si choca con el diafragma, ¿cómo se llama esa flexura? Diafragmática. Y se va, que es la tercera porción. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora se viene por el lado, de arriba de nuevo, pero por el lado derecho. Colon dorsal derecho. Y después se acabó este colon, por eso se me ha replegado, porque va para adelante, para atrás, para adelante y para atrás. Primero por abajo y después todo por arriba. ¿Quió claro o todavía no? Está grabado. No me lo enmarquí. Es que ojo, no, tiene que quedar claro. Sí, ojo. Del ciego sale un tubo, una manguera. ¿Ya? Y esa manguera va hacia adelante, pero por el piso. ¿Y en qué lado estaba el ciego? En el lado derecho. Por lo tanto, si va por el piso y por el lado derecho, ¿será colon ventral derecho? Sí. Perfecto. Esa manguera que va por el lado derecho, por el piso. ¿Puede ir siempre para adelante, para adelante, para adelante? No. Va a ir un momento en que va a llegar el esternón porque está el diafragma. No podría pasar para adelante. Se da la vuelta. Se puede la vuelta. ¿Para más a la derecha? No. Porque a la derecha ya lo ocupamos. ¿Para dónde tiene que doblarse? Para la izquierda. Entonces aquí tiene la primera flexura. Es decir, la manguera la doblamos adelante. Y como está el esternón ahí, le pusieron flexura external. ¿Estamos de acuerdo? Ahora esa misma manguera sigue por abajo. Pero ahora por el lado izquierdo. Y en el piso. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ahora este va a ser el colon ventral izquierdo. Va avanzando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y se encuentra con la pelvis. No puede avanzar para la pelvis porque eso ya es otra cabida. No le queda otra que tener que subir. Y cuando sube, ¿qué tiene que hacer primero? Que es una flexura. Para cambiar de dirección. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la flexura pélvica. ¿Por qué pélvica? Porque está a la entrada de la pelvis. Y cuando sube, sigue siendo colon. Pero ya no es de entrar porque la parte de abajo está ocupada. Ahora viene la manguera por arriba. Por lo tanto, colon dorsal, izquierdo. Y ese colon dorsal izquierdo va por el lado izquierdo, por arriba, y va para adelante. Pero no puede ser para adelante para siempre porque toca con el diafragma. Y cuando toca con el diafragma, de nuevo tiene que cambiar de dirección. Y ahí se encuentra con la flexura diafragmática. ¿Ya? Y pasó al lado derecho, de nuevo. Pero sigue por arriba. Colon dorsal derecho. Colon dorsal derecho. Que va para atrás. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando se acaba el colon dorsal derecho, ahí viene el colon transverso, que es muy cortito, casi ni se menciona. Y después viene el colon menor o flotante. ¿O sismoideo también? ¿O sismoideo también o no? Es que sismoideo significa que tiene forma de S. Y no, literalmente queda flotando. Por eso, colon menor o flotante. Cuando, si usted lo hace en la próxima clase, el colon terminal del bovino es derechito. Por lo tanto, la probabilidad de que se pueda torcer es casi nula. Pero si se hicieron cuenta cuando mostró en el equino, primero, ese colon menor o flotante o terminal o descendente es aboyonado. ¿Qué significa? Que tiene estas tenias musculares, estas bandas musculares. ¿Y por qué aboyonado? Porque quiere decir que en menor espacio tiene mayor superficie. ¿Estamos de acuerdo? Y eso tiene incidencia directa en la forma de la caca. ¿Ya? Y por eso le dice que sale con forma de berline. ¿Ya? Que en el fondo son crotines. No se les imagina que son berline, sí. Forma de berline. ¿Ya? Pero en el bovino, ¿cómo era este colon terminal? Era lisito. ¿Y si es lisito? Liso. Ahora, porque obviamente las fecas salen más pastosas. Porque es por la alimentación que tienen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién o claro o toallero? Sí. Ahora, veamos qué se puede ver acá. Fíjense. Déjenme ver si veo el glion. Fíjense. Ahí está el cebo. ¿Estamos todos de acuerdo? Quiero que todos vean el cebo. O el cieguito. Esta es la parte 10 de la clase. ¿Sí? ¿Y se dan cuenta? Estoy tomando un tubo. Es como recto. Es como derechito. Ese es el ilion. ¿Ya? Fíjense. Eso que estoy tomando es el ilion. ¿Sí? Fíjense. Ese tubo, de medeo hacia el ciego, es el ilion. Porque todo lo anterior de acá, ¿quién debería ser? Y1. ¿Estamos de acuerdo? Y si se dan cuenta, entre el ciego y el ilion hay un ligamento. Un pliegue. ¿Se ve ese pliegue? Sí. ¿Cómo se debería llamar ese pliegue entonces? Si está entre el ilion y el ciego? Iliocecal. Y se ve clarísimo. Por lo tanto se puede preguntar. Obvio que se puede preguntar. ¿Cómo se llama? Iliocecal. Está entre el ciego y el ilion. Iliocecal. ¿Por qué iliocecal? Porque está entre el ilion y el ciego. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Se vieron las dos cosas? Sí. Perfecto. Ahora. ¿Qué será todo esto que estoy tomando ahora? Todo esto. ¿Qué colon? No. Completo. Sin las partes. Colon ascendente. ¿Pero cómo se llama el colon ascendente en los equinos? Colon mayor o replegado. Que es muy distinto que en el perro. En el perro era colon ascendente. Pero aquí se llama. Y ojo. Es importante que aprendan esto. Colon mayor o replegado. Porque cuando veamos el bovino. Se va a llamar colon espiral. Y cuando veamos el porcino. Colon helicoidal. Todos tienen colon diferentes. Diferentes formas. Pero es importante que sepan. El colon ascendente en el equino. Se llama colon mayor o replegado. ¿Por qué replegado? Porque se dieron cuenta que. Iba para adelante. Para atrás. Para adelante. Para arriba. Para atrás. Por arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ahora. Si yo miro esto. Si yo miro esto. Fíjense. Voy a ir de atrás para adelante. ¿Ven eso que estoy tomando acá? Primero. Eso es un meso. Meso peritoneo. ¿Estamos de acuerdo? Un meso es algo que está sujetando algo. Si yo. Lo que está sujetando. ¿Qué es lo que está sujetando? Ciego. No. Ciego no. ¿Cómo va a ser ciego? Estoy moviendo acá. Nada. Y1. Si estamos en el intestino grueso. ¿Cómo va a ser Y1? Es la parte final del intestino. ¿Cuál debería ser? No el recto. Antes del recto. Colón terminal o descendente. ¿Se dan cuenta? Literalmente parece Y1. Se podría confundir con Y1. Pero ese es el colon terminal. O colon descendente. Y decíamos que en lo equino se llamaba colon menor o flotante. Literalmente queda flotando. ¿Ya? Y si se dan cuenta. Esto es aboyonado. ¿Qué significa ese aboyonado? Como decía el doctor García. Es como que yo le pasé un elástico. Y lo solté. Quedó arrugado. Y por eso las fecas van a salir con esa forma. ¿Ya? Entonces esto que estoy tomando. No lo vayan a confundir con Y1. Si esto no es Y1. Ya. Si usted mira el Y1. El Y1 no es aboyonado. Por lo tanto. Si esto es colon menor o flotante. ¿Cómo se debería llamar este pliegue? Mesocolor menor o mesocolor flotante. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ahora. Si yo use eso. Y lo busco acá. Fíjense. Aquí estoy buscando la continuidad. Voy a seguir poniendo acá. Ahí estoy buscando la continuidad con el colon mayor. ¿Ya? Acá. Con mi mano derecha. Estoy indicando que esto era el colon mayor. O replegado. O ascendente. O todas las cuestiones que dijimos. Con la mano de acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Después de seguir aquí solamente los intestinos. Porque ya sé que para el otro lado. El colon menor. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Para acá, insisto. El colon mayor. Y para acá. Colon menor. Porque es eso que está flotando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces. Si yo use y lo doblo. Lo pongo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Si esa es la última parte. De ese colon. Ahora lo vamos a decir al revés. Si esa es la última parte del colon mayor o flotante. ¿Cuál debería ser? ¿Qué porción? La cuarta. Pero ¿cómo se llamaba la cuarta porción? Primero recuerden que la tercera y la cuarta son dorsales. Porque la primera y segunda eran las ventrales. Por lo tanto si esta es la última porción. Dorsal. ¿Cuánto? Dorsal derecha. Dorsal derecha. Porque ahora estoy, insisto, partiendo de atrás para adelante. Si esa es la dorsal derecha. ¿Quién debería ser esa flexura? No. Estamos de atrás para adelante. Por ahí lo dijeron. Diafragmática. Diafragmática. Por eso va adelante. Por lo tanto. Si esa es la flexura diafragmática. Porque estamos arriba. ¿Quién debería ser esa parte? Que sería en el fondo la tercera. ¿Qué colon? Dorsal. ¿Cuánto? Izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Dorsal izquierdo. ¿Sí? Porque insisto. Partir de atrás para adelante. Pero acá se dobla de nuevo. Flexura pélvica. Y ojo. La flexura pélvica es clarísima. ¿Sí? Ahí se está flexionando. ¿Se acuerdan? Ahora. Claro. Y se dan cuenta, esto no tenía altas bandas. ¿Ya? Ahora. Ya vimos lo de arriba. Ya que vimos en el fondo la tercera. Y la cuarta. ¿Qué nos falta ver? La primera y la segunda. Por lo tanto. Si yo sé que esta es la tercera. ¿Quién debería ser esa de acá? Segunda. ¿Y cómo se llamaba la segunda? Colon ventral izquierdo. Colon ventral izquierdo. Porque este era el colon dorsal izquierdo. Colon ventral izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Y es bastante abollonado. Por lo tanto, si yo sigo el colon ventral izquierdo. Y voy para adelante, para adelante, para adelante. Aquí hay una flexura. ¿Cuál debería ser? External. ¿Estamos de acuerdo? Que en el fondo era la primera flexura. ¿Y quién debería ser lo que viene por abajo? Colon ventral derecho. Entonces, ¿cuál es la única forma de que no se equivoquen? Y no se confunda con esta muestra. Es que, ojo, por eso le digo, siempre hay puntos de referencia. Busquen todo este colon. Relacionenlo con el colon descendente o terminal. Si yo sigo el colon descendente o terminal, llego aquí. ¿Y dónde llego aquí? Obviamente, ¿esta qué parte tiene que ser la primera o la cuarta? La cuarta. Y de ahí voy viendo hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo. Es la única forma. Porque si empiezan a mirar esto, se van a enredar. Entonces, por eso le digo. Y se nota claro, tiquillos. Si yo sigo esto, ahí va el intestino. Ahí sigue. Por lo tanto, la primera parte, obviamente estoy viendo inmediatamente por delante esto. Es la cuarta porción. Si es la cuarta y sigo para el otro lado, ¿quién tiene que ser? La tercera. Después la otra tiene que ser la segunda. Y por el otro lado tiene que ser la primera. Y por eso es importante que manejen. Que la primera era el colon ventral derecho. La segunda, colon ventral izquierdo. La tercera, colon dorsal izquierdo. Y la cuarta, colon dorsal derecho. Que es lo mismo que decir la primera porción seco-external. ¿Por qué seco-external? Seco. Seco es de ciego. Seco-external. Después, externo-pelviana. Después, pélvico-diafragmático. Y después, freno-lumbar. Porque va para atrás. Esas son las mismas partes que también las describen los libros de esa forma. Ahora, yo sé que es un enredado. Pero créanme que no es tan enredado. Si ustedes buscan los puntos de referencia. Mi punto de referencia, ¿sí tú cuál es? El colon descendente o terminal o flotante. Si yo encuentro esto, puedo escribir fácilmente el colon ascendente, mayor, replegado. Que son todos esos nombres que tienen. Y si yo encuentro todo esto, sé que esto es el ciego. Y si encuentro el ciego y veo este tubito que está llegando, ¿quién era? El ilion. Y si ese es el ilion, ¿cómo se llama la membrana? Llega iliocosical. Llega iliocosical. Llega iliocosical. Y si ese es el ilion, ¿quién tiene que ser esto? Llega iliocosical. Y hay uno. Y si ese es el llega iliuno, ¿quién es esa membrana? El meso. No, eso no se llama meso. Gran mesenterio. Y si se dan cuenta, es como transparente. Por lo tanto, si es como transparente, es muy delgado. Si esto fuera de vaca, es lleno de grasa. Muy rígido. Y aquí hay una razón anatómica por la cual los ilion pueden tener mayor cantidad de cólicos. Porque esto literalmente queda flotando. Si ustedes recuerdan, el profe García dijo, el ciego estaba abajo. Por un lado estaba este colon mayor relegado. Y flotando en el medio, ¿quién quedaba? El diayuno. Y como queda flotando, porque ese grande sendero es muy delgadito, literalmente se mueve y puede haber una oclusión intestinal, puede haber una oclusión, puede haber un vólvulo intestinal. Es decir, puede haber miles de cosas. ¿Ya? Ahora, eso es lo que se ve en esta muestra. Ahora, si se dan cuenta, hay altas cosas que se podrían preguntar, porque son siete preguntas, hay muchas muestras. Ahora, ojo. Esto que está aquí, ni lo voy a pescar, porque parece cualquier cosa, menos, de hecho, si trato de ubicarlo, queda todo doblado. Pero esto es yo, ojo. Chau con esto. No me interesa. ¿Ya? Si nos comemos ese. ¿Ah? ¿Cómo? Ah, qué bueno. El equipo temo ese. Mire. Ah, bien. ¿Temo ese? Lo grabaron, ¿cierto? Sí. Ya, bien. Y lo último. Recuerden que el ciego es el equivalente del rumen de las vacas. Por tanto, aquí se produce... Aquí se produce la fermentación. Pero fermentación pregástrica o postgástrica? Postgástrica. Postgástrica. ¿Por qué postgástrica? Porque obviamente esto está después del estómago. ¿Estamos de acuerdo con ese pequeño gran detalle? Sí. Ya. Esto es el ciego. ¿Qué parte del ciego es esa? Vértice, punta, apex. ¿Qué parte sería esta? Cuerpo. Y acá, la base. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿quién debería hacer...? Lo voy a poner ahí. Ese tubo que está llegando ahí por dentro. ¿Qué está llegando al ciego? Por la cara medial. Por ahí lo dijeron. Ilion. Ese es ilion. Si ustedes recuerdan, vimos el ilion ahí también en esa muestra chiquitita. ¿Estamos de acuerdo? Ilion. Ahora, si yo digo que esto es ilion, esto es el ciego por todas las partes. ¿Quiere hacer todo esto de acá? Todo esto grande. Completo, completo. ¿Cuánto? No, pero si me dice colon no me dice nada. Colon replegado. Colon mayor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo miro todo esto de nuevo. Todo esto. Fíjense. ¿Quién debería hacer eso antes de que se corte? El estófago. No. El estófago. No. Me suicidaría, pero... Aprecio mucho mi vida todavía. ¿Te creas? ¿Habrá sido el señor Avaria que dijo eso o fue por allá? No. No, pero todavía es. No, no. ¿Puedo hacer una copia? Sí, ustedes recuerdan. Esto no puede ser esófago. Para nada. Bueno, recuerden que el colon mayor o replegado sale del ciego. Esto no es ciego. Quiere decir que esto es por el otro lado. Quiere decir que aquí, en algún momento, después del colon transversal, viene el colon terminal. Por lo tanto, si es el colon terminal, fíjense, está en esta parte. Por lo tanto, ¿qué parte debería ser esa de nuevo? De atrás para adelante. La cuarta. Después, si es la cuarta, ¿quién debería ser esta? La tercera. Y más o menos por aquí al medio. Que ojo, aquí las flexuras no se ven. Debe estar aquí flexura. ¿Diafragmática? Diafragmática. Perfecto. Si esa es la tercera, ¿quién debería ser esta? La pelda. No, ¿qué porción? La segunda. Segunda. ¿Y quién debería ser eso? ¿Qué flexura? Pélvica. La flexura pélvica siempre se ve bien. Por lo tanto, esto es sí o sí la flexura pélvica. Porque aquí recuerden que esto se estiró. ¿Ya? Flexura pélvica. Si esa es la flexura pélvica, esta tiene que ser la segunda porción. ¿Y cuál debe ser cuando sale del ciego? La primera. La primera. Y entre la primera y la segunda, ¿aquí qué flexura debería haber? La external. External, ojo. En esta muestra, la flexura external y la flexura que está acá abajo, diafragmática, obviamente no se ven. Uno dice, está por aquí una y está por acá otra. ¿Pero cuál es la que se ve clarísima? La pélvica. La pélvica. Entonces, ¿cuál es su punto de referencia? Este tubo. Esto es donde ya va a empezar el colon terminal o colon descendente o colon menor o flotante. Por lo tanto, ¿se encuentro eso? Sí o sí, cuarta. Sí o sí, tercera. ¿Acá? ¿Segunda? Primera. Primera. ¿Y la flexura que se ve clarísima? Pélvica. Es la pélvica. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ojo, preguntar la otra sería como punto de referencia nomás. Pero la que está clarísima, y si la podemos preguntar en esta muestra, es la pélvica. ¿Quién aclaró esto? ¿Sí? ¿Y ahí dónde está el tránsito? ¿Ah? No, pues recuerden que aquí irá a ilión. El ilión está llegando por la parte media del ciego. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y vemos rumen o lo dejamos para la otra? ¡No! ¿Cómo queda batería? Ahora, ojo tiquillo.